Es una agencia que está propuesta por el gobernador Omar Gutiérrez dentro de lo que es la política ya fijada en el plan quinquenal, para darle una categoría distinta a la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces cada uno de los organismos que ya tenemos parte de esta materia la cedemos hacia un nuevo dispositivo que se crea para jerarquizar ese dispositivo de ciencia, tecnología e innovación. Así que desde ese lado es una muy buena noticia, será enriquecida claramente por los diputados y las diputadas de distintos bloques y ha sido trabajada en conjunto con distintas miradas al Ministerio de Producción, Ministerio de Ciencia, Jefatura de Gabinete. Hemos articulado varias dependencias del gobierno en lograr este proyecto de agencia. La agencia está pensada en dos dimensiones, una intermitente que son el directorio y el comité de expertos que éste solamente se va a juntar cuando emerge la necesidad, por eso le llamamos intermitente y en estos supuestos los cargos que se ocupen son ad honorem. Solamente se va a crear un organismo específico permanente que le llamamos Secretaría Ejecutiva Permanente que es quien va a ejecutar los trazos grandes o gruesos que va a fijar ese directorio en el cual va a estar representado el Ministerio de Producción, el Ministerio de Educación, COPADE, el sector empresarial, a través de las cámaras van a designar un representante, las microregiones para que esté representado todo el territorio de la provincia del Neuquén, la Universidad Nacional del Comahue y la UTN. Esto está armado de esa forma para que sea multisectorial en un mismo espacio. Son los máximos organismos de ciencia y tecnología e innovación de las provincias patagónicas que nos encontramos siempre en el Consejo Patagónico de Ciencia y Tecnología, hicimos una sesión y no solo avalamos sino que hicimos propio este proyecto de ley porque realmente representa un salto cualitativo aparte de una de las patas principales, su vinculación no solamente para Neuquén en el territorio sino regionalmente en la Patagonia. Está siendo presentado en estos días por el Gobernador Omar Gutiérrez, con lo cual esperamos, como decía, las mejores devoluciones y aportes para algo que es central desde ahora hasta la pospandemia, porque se trata de apalancar desde la ciencia, la tecnología y la innovación nuevos métodos productivos, nueva ampliación de la matriz económica y productividad de la provincia. Veremos los diputados y diputadas cómo darán este debate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!